Bueno, el ajo y la cebollita lo tengo en marcha. Aquí voy a añadir la manzana también. La voy a pelar con un pelador. Hago unos daditos y lo añado. Vais a ver qué plato más completo. El tomate lo voy a pelar, lo voy a hacer daditos y lo voy a añadir. Fijaros qué base va a llevar este pastel de pollo. Ya tenemos la cebolla, el ajo, la manzana y el tomate. Le añado los guisantes y esto que se cocina aquí a fuego lento. Ahí tenemos también dos o tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra en esta sartén, que es donde vamos a saltear el pollito. Sal pimentar, sal fundamentalmente. Un poquito. Ahí. Pizca de pimienta molida. Y a la sartén. A saltear. Y luego lo juntamos todo. Las verduras con el pollo salteado. ¿Veis? Bueno, ya tenemos las verduras. Tenemos el pollo y entonces mezclamos el pollo con las verduras. Fijaros qué mezcla más interesante. Esta sartén la conservo para hacer las setas ahora. Y aquí ahora le añado la mostaza para que esto esté con un saborio interesante. Y esto con el perejil. ¿Veis? Mostaza de esta con grano, que es muy graciosa. Y ahora... Así. ¿Eh? Mezclamos todo. Unas gotitas de aceite. Y aquí ponemos... ...las setas. Mirad. Pizquita de sal. Y me pongo a freír las patatas. Dejarme que yo fría las patatas. Y que se me terminen de hacer las setas. La provenzal. Mirad. Lo que os he dicho antes. Pan rallado. Ajo picadito. Dos o tres dientes de ajo picadito, picadito. Perejil picado. Y un chorrito de vinagre. Esto es una provenzal. Le doy un meneo. Aquí tengo, en el fondo de la cazuela, tres setitas de las que hemos hecho ahí en la sartén. Con una gotita de aceite. Ponemos encima esta mezcla de verduritas y las tiritas estas de pollo. Son una maravilla de ricas. Ahí. Vale. Ahora le ponemos a cada una unas patatitas. Mirad. Provenzal. Esta es la clave. Para que quede crujiente, crujiente el final de este plato. Una maravilla de plato. Plato casero. Fácil de hacer. Y muy variadito. Como necesitan los niños para que estén fuertes y sanos. Nos vamos al horno. A gratinar todo esto. Bueno, mirad qué espectáculo. Qué plato más completo, más caserito.